Es hora de contar las historias más mamadronas que están en el internet Magallanes va a contar History time, story time de los puñales, los puñales Hola, soy el Magallanes y bueno, este es el capítulo 40 de las historias de los puñales Hoy tenemos Historia 1 Aventuras en el mar Bueno, en esta ocasión yo todavía no pertenecía a la banda Así es que todo lo que les cuente es básicamente desde la perspectiva y recuerdos del barrio Ok, hagan de cuenta que en aquella ocasión llegó un vato al ensayo Y nos dice, oigan, voy a tener dos eventos Una boda al civil y una boda a la iglesia Serían 3 y 5 horas respectivamente Nada más que el evento sería hasta Puerto Vallarta ¿Se animan a ir? Yo cubro obviamente el hotel, gas, comida, todo lo que necesiten Ah, Simón, sí vamos, sí vamos, este, dinos cuándo y ahí nos vemos Arre, nada más que cuando vayan a llegar, avísenme para llevarlos a su hotel Ah, sí, sí, sin pedos, sin pedos Se llega la fecha Y sí, padre Haz de cuenta que veníamos en carretera Y pues a medio camino el Ricky nos dice Oigan, ¿saben qué pedo? Me estoy poniendo bien malo de la garganta, este Me voy a dormir un ratito, ¿no? Para ver si me aliviano, este, como que agarré aire o no sé qué chingados Ah, está bien, duérmete, güey Bueno, nos paramos en la gasolina Y yo le dije al sabandija Oye, güey, ve por las cocas, güey Ah, sí, ahorita busco una tienda y voy por unas cocas Total, estábamos echando gasolina Y el sabandija regresó, pero no regresó con cocas Él sí tenía una coca El vato trajo en una bolsa una manzana, un seven y una fanta roja La fanta roja es el refresco más culero que puedan encontrar Pero bueno, como el Ricky venía dormido Yo agarré la manzanita El chindo agarró el seven Y pues la pinche fanta roja se quedó pa' cuando el Ricky se despertara Cuando el Ricky se despertó, preguntó Oigan, ¿no agarraron algo así como pa' tomar? Sí, 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 el sabandija trajo unos refrescos, güey, ahí en la bolsita, güey ¿Qué es esta madre, güey? Jalove palatoso, qué verga Ah, no mames, no, sabe bien mala esa madre ¿Cuánto falta pa' llegar? Pues, como dos horas, güey Ah, que la chingada O está pa' ir Ah, no mames, sabe bien culero No, la chingada, no, no, voy a tomar esto Me voy a dormir otra vez Y ya, pues el Ricky se volvió a dormir Y bueno, llegamos a Puerto Vallarta Me contactó con el vato Y el vato me especificó Van a llegar a esta avenida A la calle tal Ahí está su suite Cuando íbamos de camino Yo le dije al chindo Güey, imagínate Que si un hotel bien culero, güey Y que por eso le estén diciendo suite Bueno, llegamos al hotel Y tapadón de hocico que nos metieron Era un hotel tan perro Que hasta tenía campo de golf O sea, estaba súper de lujo Bueno, llegamos Y pues todavía faltaban unas cuatro horas Para empezar a tocar Así es que procedimos a dormirnos un ratito Me dormí como unas Dos, tres horas más o menos Y en eso me levanta el chindo Me dice Barry Güey Se me inflamaron las anginas No puedo hablar ¿Cómo que no puedes hablar, cabrón? No puedo hablar, güey ¿Y el Ricky cómo está? Está igual También se le cerraron Entonces, güey ¿Qué vamos a hacer? Te la vas a tener que rifar cantando, Barry No, no Vete a la verga, güey Yo no canto, güey Yo no canto Pues, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos? Ay, no mames Bueno Llegamos a la tocada Y luego, luego Le dije al vato que nos contrató ¿Sabes qué onda, carnal? Mira El pedo está así Veníamos bien Pero a mis cantantes Se les cerró la garganta Puedes escucharlos Que Que uno medio habla Y el otro Ya no habla Yo voy a cantar Pero yo no canto Así es que De antemano Te pido una disculpa Espero no No incomodar No, no, no Tú, tú dale Nosotros queremos ruido Al cabo Ya estamos pedos Ustedes échenle Al cabo hace un ratito Ah, ok Cabrón Yo toco el bajo Tú sabes que Tocar el bajo Y cantar Es una chinga Ahora Tocar el bajo Y cantar mal Es peor Sé por qué Has de cuenta Que estaba tocando Ni comiéndome A besos Mil amantes Ni tomándome Toda mi cantina Y todavía el pendejo Del Ricky Me dice Oye Barry Los enfermos De la garganta Somos nosotros Güey Pero bueno Ya como sea Dice mi papá Que sacaron Las tres horas Fue así como de Qué bueno Que ya se acabó Qué bueno Que no pidieron Más horas Porque Estuvo Culerísimo Bueno Después de la tormenta Viene la calma Al día siguiente El Ricky Y el Chindo Ya amanecieron bien Luego luego Me dijeron Qué onda Barry Este Ya estamos bien Ya estamos al putazo Ya no te preocupes Ya no vas a cantar otra vez Ok Como la fiesta Iba a ser hasta las 7 de la noche Pues decidimos Pasearnos Pasearnos en la playa O sea Ya estábamos en Puerto Vallarta Bueno Íbamos acá cotorreando Y yo vi Que ahí venía El señor de la tuba Le dije al sabandija Oye sabandija Háblale al señor de la tuba Güey Yo no veo a nadie Con una tuba Güey Ahí está el señor de la tuba No No seas mamón Barry No hay nadie Con una tuba Güey No pendejo No es una tuba Güey La tuba Es una bebida Muy de aquí Güey Ah Oye Usted es el de la tuba Sí Yo soy el de la tuba Muchachos ¿Cuántos van a querer? No Pues denos Denos cuatro Ah Muy bien Muy bien Y pues ya estábamos tomándonos La tuba Que es básicamente Como licor de palmera Y el sabandija Y el sabandija dijo Ah no mames Güey Está bien mala Esta madre Y el Ricky Pues mira güey No está más mala Que la fanta de fresa Que me compraste Cabrón Así es aguitado Güey Esa madre Estaba bien mala No mames Ah bueno Seguimos caminando Cotorreándola bien a gusto Y vimos que había un par de morros Ahí en la playa Como Pues sacados de onda Nos dice uno Oigan Ayúdenos Es que A mi carnal Se le pegó una guamala En el brazo Y Y pues no sé qué hacer No se la podemos quitar Y ahí vamos de chismosos Como a ver Qué podíamos hacer Y pues Pues no sé El morro El morro estaba Pues pobrecito Tenía todo el brazo Bien Bien hinchado Pero así bien feo No güey Pues échale No sé Alcohol No es que no No se puede Y Y no Le duele un chingo Entonces Pasó el señor de la tuba Vio la acción Y dice Échenle miados ¿Cómo? Échenle miados Con eso se quita Y total Se fue el señor Y seguíamos averiguando Cómo chingados Quitarle Pues esa madre al morro Entonces Pasaron unos minutos Y volvió a pasar El señor de la tuba ¿Qué? ¿A poco no le han echado miados? ¿Es neta? Sí Échenle una miada Y el morro No A mí no me van a miar No, no Sí, sí, sí ¿Quién está más pedo De todos ustedes? No, no No me va a echar miados Si no te echan miados No se te va a quitar Esa madre Es más Ustedes Háganme casita Yo lo voy a miar Y pues el señor Háganme casita Háganme casita Y ahí le va la miada Y pues sí Le echó sus chisguetes Al morro Y se le quitó Se le quitó La pincha guamala Fue como que Ah Órale Qué buen curandero Bueno Se llegó la hora de tocar Dice mi padre Güey La neta Ya como el Ricky y el Chindo Estaban cantando Todo salió perfecto Estuvo perroncísima la tocada Y pues ya Pasamos a retirarnos Nada más que de regreso El Ricky seguía encabronado Por lo de la fanta de fresa Y para su buena suerte El Saban Dieja se quedó dormido Así es que cuando llegamos A la gasolina Dice Ahorita que el pinche Saban Dieja Está dormido Voy a comprar Una pinche Fanta roja Al cabrón Llegamos a la tiendita Y le dijimos al señor Oiga Me da Tres cocas Y una fanta roja Fanta de fresa Neta Sí, sí Tú dámela No pues Deja Voy a sacar una El vato hasta llegó Con el empaque O sea De que todavía Estaban cerrados Los fantas de fresa Y le dice Oye Pero Está al tiempo Ah, sí Le gusta a mi compa Le gusta calientita Ah, bueno Total Nos fuimos a la camioneta Ya cuando se despertó Esa bandija Este Le dice el Ricky Y mira Ahí en la bolsita Está tu refresco Cabrón Ah No seas mamón Ricky Qué aguitado No, soy bien culera Esta madre Ah, pues Para que la pruebes Culero El malo de la tosa Eras tú No yo Oh, wey Y pues ya Como hace el pinche Esa bandija Se tuvo que tomar Su fanta de fresa Y fin Bueno Espero les haya gustado La historia del día de hoy Ya saben Como siempre Dejen sus comentarios Y si no También serán Bienvenidos Bye Bye